Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjame la regla Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar